El Sagrado Corazón de Jesús El Sagrado Corazón de Jesús En quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias Concédeme un corazón semejante a ti mismo y la gracia que te pido en esta novena Si es para mayor gloria de Dios, tu sagrado culto y bien de mi alma Amén Noveno día Santísimo Sacramento Una dulce palabra sale del Sagrario Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré Así habla el corazón de Dios Él quiere ser tu fuerza y tu consuelo, tu sentido Necesitamos alimentarnos de Él y beber de la fuente que emana de su corazón Desea que vivamos cada día en el corazón de Jesús Él espera tu respuesta No podíamos, hermanos, terminar de una manera diferente Santísimo Sacramento Es muy lindo cuando tú ves la historia de nuestra iglesia, de la Eucaristía Mirar los milagros eucarísticos Es muy lindo escudriñar un poco en esos milagros maravillosos Que han ocurrido pocos Pero han sido hermosísimos Mira, cuando han hecho las pruebas de estos milagros eucarísticos Han encontrado, primero, que es la sangre de Cristo Y segundo, en estas hostias que han sangrado Han encontrado algunos pedacitos que muestran que es el corazón de Jesús Venid a mí los que están cansados y agobiados Que yo les aliviaré Yo les haré descansar en la promesa del Señor Descansa hoy Descansa en su presencia Descansa en su amor Hoy cuando vivimos en una sociedad de los afanes En el contrarreloj En el no alcanzar a hacer las cosas diarias El Señor nos pide Vengan a mí Estoy seguro Que muchas de las personas que están ahora escuchando esta novena Visitan permanentemente Continuamente Los agrarios ¿Qué tal si tú Que aún sientes que el tiempo no te da? Que tienes que hacer mil cosas Y no lo puedes visitar constantemente Empiezas a partir de hoy A visitar al Señor en el sagrario En el santísimo sacramento ¿Qué tal si tú dejas Que el dueño del tiempo Te dé el tiempo que tú necesitas Para adorarlo Para exaltarlo Para glorificarlo Eso es Lo que el Señor realmente nos pide Yo les decía Al principio de la novena Que no pidiéramos grandes milagros Que es lo que nos hemos Acostumbrado a través de las novenas Hacemos una novena específica Pidiendo un gran milagro Pero no hemos entendido Que el más gran milagro Ya se quedó con nosotros Se quedó en forma de comida En forma de pan Para que tú y yo podamos recibirlo Para que Él venga a habitar Y a quedarse en nosotros Para que nos conduzca A la salvación Por eso dispón tu vida en este tiempo Para ser un sagrario vivo Tú también Donde lo lleves Donde lo exaltes Donde tu vida Se quiera parecer más a Él Hoy Hoy pídele al Señor Que toda dureza de tu corazón Empiece a ser desarmada Por su corazón Que sea el mismo corazón de Jesús Quien haga morada en nuestro corazón Y cuando muchos nos vean Vean simplemente a Jesús Que cuando muchos nos escuchen Estén escuchando a Jesús Que cuando muchos Nos sigan Estén siguiendo realmente a Jesús Por eso hermanos En este noveno día Dejemos que sea Jesús Su corazón Quien arda en nosotros Hoy quiero compartirles Las doce promesas Que son Transcritas Por Margarita María de Alacoc Para todos los que honran Veneran El sagrado corazón de Jesús Primera promesa A las almas consagradas A mi corazón Les daré Las gracias necesarias Para su estado Segunda Daré la paz A las familias Mira que hermoso Daré la paz A las familias Tercero Las consolaré En todas sus aflicciones Cuarto Seré su amparo Y refugio seguro Durante la vida Y principalmente A la hora De la muerte Mucha atención A la hora de nuestra muerte A veces dejamos Nuestra salvación Como último recurso Pero si somos Si seguimos Al sagrado corazón Nos acompañará siempre En la vida Y en la hora De nuestra muerte Quinto Derramaré Bendiciones abundantes Sobre sus empresas Sexto Los pecadores Hallarán En mi corazón La fuente Y océano De infinita misericordia Mira que hermoso No tenemos un juez Tenemos un padre amoroso Un padre Que tiene dispuesta Su misericordia Para ti Y para mí Séptimo Las almas tibias Se harán fervorosas Octavo Las almas fervorosas Se elevarán rápidamente A la gran perfección Nueve Bendeciré Las casas En que la imagen De mi sagrado corazón Esté expuesta Y sea honrada Mira que lindo Yo recuerdo Tanto en mi casa Que siempre Estaba allí El cuadro Del sagrado corazón De Jesús Hoy en día En Colombia Cuando se ha vuelto Casi que una burla Decir Que somos el país Del sagrado corazón De Jesús Cuando un político Roba Cuando alguien Nace algo malo Simplemente decimos El país Del sagrado corazón De Jesús Para burlarnos De esta consagración Que hemos tenido Hermanos Hagamos de esta consagración De este cuadro Casi que nuestra vida Querer y anhelar Vivir Como nos propone El sagrado corazón De Jesús Noveno Décimo Daré a los sacerdotes La gracia De mover los corazones Empedernidos Mira hermano sacerdote Que importante Ser cercano Al sagrado corazón De Jesús Ese fuego Que arde Allí en este corazón Derretirá Toda dureza Que hay En los corazones De tanto De tantos hermanos Inconversos Once Las personas Que propaguen Esta devoción Tendrán su nombre Escrito En mi corazón Y jamás Será borrado De él Y doce A todos los que Comulguen Los nueve primeros Viernes De los meses Continuos El amor Omnipotente De mi corazón Les concederá La gracia De la perseverancia Final Estas son Las doce promesas Doce promesas Que el Señor Tiene para ti Y para mí Que tal vez A partir De estos nueve días Queremos Queremos Sumergirnos Más Constantemente En su amor Estudio un poco Acerca De todas Las revelaciones Que el sagrado Corazón De Jesús Le hizo A Margarita María De Alaco Estudio un poco Todos los grandes Santos Que se han Sumergido En este océano De pasión De amor Y de misericordia Que el Señor Quiere dar Vas a descubrir Grandes gracias Vas a descubrir Grandes promesas Y vas A caminar De una manera Más alegre Hacia el reino De los cielos Oración final Corazón de Jesús Llena nuestro mundo De tu amor Tú que a pesar De las debilidades Y egoísmos De los hombres Haces comprender Que se ensancha Tu corazón Cuando ves crecer La civilización Del amor Haz de nosotros Almas generosas Que se entreguen Por entero A tu proyecto De salvación Sobre la humanidad Digamos con fe Sagrado corazón De Jesús En vos confío Sagrado corazón De Jesús En vos confío Sagrado corazón De Jesús En vos confío Consagración Al sagrado corazón De Jesús Postrado a tus pies Humildemente Vengo a pedirte Jesús mío Poder repetir Constantemente Sagrado corazón De Jesús En ti confío Si la confianza Es la prueba De ternura Esta prueba De amor Ancillo Aun cuando Estés sumida En la amargura Sagrado corazón De Jesús En ti confío En las horas Más tristes De mi vida Cuando todos Me dejen Oh Dios mío Y el alma Esté por penas Combatida Sagrado corazón De Jesús En ti confío Aunque sienta Venir la desconfianza Y te obligue A mirarme Con desvío No será confundida Mi esperanza Sagrado corazón De Jesús En ti confío Si en el bautismo Que hermoseara Mi alma Me ofrecí Ser tuyo Y tu ser mío Clamaré siempre En tempestad O en calma Sagrado corazón De Jesús En ti confío Yo siendo Yo siento Confianza De tal suerte Que sin ningún temor O dueño mío Espero repetir Hasta la muerte Sagrado corazón De Jesús En ti confío Digamos todos Sagrado corazón De Jesús En ti confío Sagrado corazón De Jesús En ti confío Sagrado corazón De Jesús En ti confío Ábreme Oh buen Jesús Tu sagrado corazón Muéstrame Sus encantos Úneme a él Para siempre Que todas las respiraciones Y palpitaciones De mi pobre corazón Aún cuando esté durmiendo Te sirvan de testimonio De mi amor Y te digan sin cesar Señor te amo Recibe el poco bien Que yo hago Y dame tu santa gracia Para reparar Todo el mal Que yo he hecho Para que te ame En el tiempo Y te alabe Por toda la eternidad Sagrado corazón De Jesús En ti confío Sagrado corazón De Jesús En ti confío Sagrado corazón De Jesús En ti confío Hermanos La petición final Es esa oración Que tú vas a elevar En tu casa hoy Hoy cuando vas a recorrer Tu casa Orando por los tuyos Hoy cuando vas a llegar Al sagrario Humildemente Humillada Humillado Para reconocer Cuanto necesitas De su ternura La petición final Es disponer tu vida Para las gracias La petición final Es anhelar Caminar a la santidad Así alcanzar la salvación Hermanos Que alegría fue Haber compartido Estos nueve días Con ustedes Los amo Oro por ustedes Fuimos En promedio Más de dos mil Personitas Casi que unidas En el día tras día Orando Pidiéndole al sagrado Corazón de Jesús Un fuego nuevo Que estas dos mil Almas O más Que nos unimos Pidamos todos los días Con fe Al sagrado Corazón de Jesús Que nuestro mundo Sea un mundo nuevo Un mundo diferente Un mundo lleno de amor De alegría Y sobre todo En paz Que el Señor Nos acompañe Nos bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén